¿Qué son los pronósticos de la pandemia? Sino de impunidad. Derivado de las contingencias y de la pandemia y eso, el robo a casa habitación no se ha disparado tanto porque la gente está pasando mucho más tiempo en su casa y está dejando su casa mucho menos de lo que lo hacía antes. Pero lo que es el robo a transeúnte, sobre todo robo afuera de las tiendas de conveniencia, de los supermercados, robo de automóviles, robo a mano armada, robo en transporte público, se ha disparado muy, digamos, logarítmicamente. Hemos tenido tal vez unas dos o tres veces más de lo que se tenía antes los reportes que, como sabes, no son directos con las autoridades, sino son reportes a instancias ciudadanas e informes que vamos teniendo por encuestas o por comunicación entre la ciudadanía. Es obvio porque, bueno, las autoridades están más distraídas con otros temas importantes también, pero pues hay muchos grupos delincuenciales o bien gente común que aprovecha esto, no tanto por hambre, sino la distracción de las autoridades, el tema económico sí tiene en parte que ver, pero sobre todo la impunidad, el rezago que hay tanto en ministerios públicos, en fiscalías también, por atender otros casos, pues deja mano libre siempre a esto. Gracias.